El precio del petróleo está llegando a precios que no se veían en mucho tiempo debido al enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, superando incluso en algunos casos como ya hemos visto los 120 dólares por barril. Si bien es cierto, el petróleo es la principal fuente de ingreso para el Ecuador, esta alza en el crudo también trae más de una realidad para nuestro país. Es por ello que ya se encuentra junto a nosotros de manera virtual el doctor Po Chun-Li, es académico. Así es, Néstor. Vamos a conversar en Personajes del Mundo a las 6 con el doctor Po Chun-Li. Él es PHD en Economía aplicada por la Universidad de Nanjing en China. Se ha desempeñado como investigador en el proyecto de micro simulaciones en cooperación con la Universidad Naciones Unidas y el Instituto Mundial para el Desarrollo de Investigaciones Económicas. Actualmente, él es docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos en el IAEN. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Como bien decía Néstor, durante la última semana hemos visto una variación, una fluctuación al alza del precio del barril de petróleo. Esta sería, doctor, y a propósito de lo que menciona Coralía, nuestra compañera, la principal consecuencia en el ámbito económico derivada de los ataques rusos en Ucrania. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Néstor y Coralía. Siempre un gusto acompañarles. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Adelante, doctor. Entonces, le preguntaba, el aumento desmedido en algunos casos del precio del barril de petróleo es la principal consecuencia en el ámbito económico a nivel global. Empezamos analizando el ámbito internacional. ¿Cómo lo mira usted o considera que adicionalmente a la secuela en el ámbito del barril de petróleo también hay que destacar estas otras repercusiones? Sí, Néstor. A nivel internacional estamos hablando de que van a haber dos efectos. Uno es la inflación, el efecto inflacionario va a aumentar mucho más el costo de alimentos, por ejemplo. La otra tiene que ver con esta reactivación mundial económica pospandémica. A lo que vamos es posiblemente estamos transicionando hacia una economía de guerra, ¿no? Que depende de a quién se junte a qué lado y quién gane o no gane esta guerra, va a haber esas afectaciones. O sea, si vamos a producir, ahorita vamos a producir justamente para ver cómo se desencadena ese conflicto bélico. También, si hablamos a nivel internacional, el costo de los productos agrícolas, los insumos agrícolas van a aumentar. Rusia siendo uno de los productores más grandes de fertilizantes y todos los químicos relacionados con la agricultura, también va a sufrir. En el caso de Ucrania, también es uno de los graneros, mayores graneros del mundo. Entonces, ya estamos viendo también que el precio del frigo está aumentando. Ahora bien, doctor, con ese preámbulo que usted nos acaba de mencionar y esas dos afectaciones o esas dos grandes afectaciones, ¿cómo se vería afectada ya América Latina? Para ir entrando en materia y más adelante también hablar específicamente del Ecuador. En el caso de Latinoamérica, si hablamos de los otros dos temas, ¿no? Comercio y finanzas ya lo estamos sufriendo justamente porque Latinoamérica más o menos exporta entre 14 a 12 mil millones de dólares al año. El problema ahorita a nivel comercial es que a nivel logístico se ha cortado. La otra es que financieramente Rusia no puede pagarle a Latinoamérica porque generalmente trabajamos con bancos europeos como mediadores. Y ahí es cuando a nivel geopolítico China es muy importante porque la manera de circundar financieramente estos pagos es a través de China. Entonces, China también tiene un gran rol que jugar en esta negociación bélica justamente porque depende mucho de su participación y cómo le ayude a Rusia. Son las seis de la mañana con 53 minutos y estamos en un diálogo con el doctor Po Chun-Li sobre las consecuencias de la variación del precio del petróleo. Y comentábamos que este ha alcanzado valores que no se veían desde el 2008. El petróleo Brent mantuvo este martes su tendencia al alza y cerró en 127 dólares con 89 centavos. Hoy el barril está en 130 dólares con 27 centavos. Y si bien parecería que los ingresos están aumentando en el Ecuador, bueno, lo vemos con el aumento del precio del petróleo, también es necesario considerar justamente lo que nos comentaba el doctor y es el tema de exportaciones hacia Rusia, hacia Ucrania y también las importaciones. ¿En qué medida, doctor, va a tal vez beneficiar esta alza del petróleo a la economía ecuatoriana cuando tenemos estas limitaciones de pagos, de exportaciones y también de importaciones? Bueno, si hablamos desde lo fiscal, estamos estimando que entre 1.500, 2.500 millones va a recibir más del gobierno debido al precio del petróleo. ¿Por qué depende? Porque depende de los costos. Nosotros también importamos gasolinas, de productos refinados, entonces hay que descontar eso. Entonces, por cada dólar que sube, se estima que sube entre 50 a 80 millones de ingresos para el fisco. Y por eso es que depende cuál sea el costo y por eso es que se da un rango de 1.500 a 2.500 mil millones. En el caso de Ecuador, nos va a afectar. Ya lo estamos sufriendo, ¿no? Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Los exportadores de flores ya enviaron en febrero su carga y ahorita no pueden ser pagados justamente porque hay este bloqueo del sistema SWIFT y muchos bancos occidentales no están trabajando con Rusia. Entonces, ya vemos esa afectación, ¿no? Si hablamos de Rusia y el comercio, son más o menos 1.000, 1.200, 1.000 millones que se exportan, ¿no? Generalmente banano, camarón y flores. Y eso no se ve pagado también. Y se va a ver cortado porque los buques que llegan a Rusia ya no pueden, tienen que darse la vuelta, tendrán que irse por el Pacífico. Y eso también afecta ya sea a costos o que no lleguen nunca. Entonces, hemos perdido también esos mercados y por eso se habla también de compensaciones, de no tener que pagar ISD en estos casos, tal vez impuesto a la renta. Entonces, también estamos viendo esa afectación. ¿Estas medidas serán suficientes para beneficiar, bueno, para ayudar de cierta forma a la economía ecuatoriana o cuáles son otras acciones que usted considera que se deberían aplicar para evitar tantas afectaciones? Bueno, ya hay ciertas medidas que estamos tomando y hoy se están tomando, ¿no? La otra realidad es, sí, si hablamos de combustibles, el súper se va a disparar a más de cuatro dólares ya en los próximos tres, cuatro días. En el caso, aún vamos a congelar el precio del diésel y la gasolina extra. Entonces, eso también ayuda porque si hubiéramos liberado, estaríamos también hablando de galones de tres dólares o más. Esa es una medida que ya existe. Otra medida es ya proteger el agro, ¿no? Hablando ya de la soberanía alimentaria. Porque sabemos que los productos, los insumos agrícolas van a subir. Entonces, hay que continuar subsidiando esto. Si no, se va a disparar el precio de la comida y eso sí afecta a todo el pueblo. Y si es que hablamos también, tenemos préstamos con el FMI la semana pasada y debería continuarse también con estas aportaciones sociales a los grupos más vulnerables, que también se lo está haciendo o se lo está considerando. Entonces, son varias medidas que hay que utilizar para protegernos justamente de los precios internacionales y generalmente la medida tiene que ver con subsidiar estos productos esenciales, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el precio que aumentó del trigo, ya vienen también las protestas de los panaderos, el pan va a subir y eso también tendría que subsidiar de alguna manera el gobierno o también ya pensar en dónde asegurar los cargos de trigo, las importaciones de trigo. Justamente todas estas medidas son las que se toman a consecuencia de la economía de guerra, que es la que usted nos mencionó hace poco. Me gustaría saber desde su perspectiva, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que la economía mundial vuelva a estabilizarse pensando que este conflicto va a terminar muy pronto y vamos a poder reactivarnos? Sí, en el mejor de los casos, si es que sucede, si es que se termina esta guerra y no se escala a nivel mundial, regresaríamos a la economía post-pandémica, ¿no? Este gran reseteo de la economía mundial justamente porque se cortó esta cadena productiva y logística. Lo que no ha cambiado hasta ahorita es que los precios de los fletes a nivel internacional siguen altísimos, ¿no? Aún hay este taponamiento de parte de China que no tienen suficientes barcos para sacarlos y exportar al mundo. Entonces, esto generalmente, si es que hablamos velocidades, es dentro de uno o dos años, ¿no? En el mejor de los casos, si vamos a esa economía de guerra, no podemos predecir cuándo terminaría esto, cuándo se reactivaría la economía. Y había signos estos últimos dos, tres cuartos de 2021-2022, pero esta guerra lo va a ralentizar, va a hacerlo todo más lento. Doctor, ¿cómo mira usted las principales decisiones que ha tomado el gobierno hasta el momento? Por lo menos los primeros anuncios, ¿considera que hace falta mayor celeridad o por lo menos informar de manera mucho más clara cuáles serán los escenarios que deberá adoptar el gobierno del Ecuador frente a lo que está ocurriendo en Ucrania? Así es. Entonces, lo más pronto que hay que hablar es justamente sobre esas transacciones comerciales y financieras. Y en este caso, si quieren que nos pague, hay que hablar también con China, ¿no? Entonces, hay que decir si es que Rusia va a ayudar a... Bueno, China va a ayudarle a Rusia y cómo China va a lograr pagarle a Ecuador, por ejemplo, por los productos que le envían, ¿no? Y también hablar ya también de esa cooperación financiera, de que se utilice un poco más el yuan en las transacciones comerciales, porque sabemos que en el mundo sigue dominando el dólar como moneda corriente, ¿no? Entonces, va a hablar de esos dualismos, ¿no? De que va a ser Mastercard Visa versus UnionPay, va a ser el sistema SWIFT versus el CIPS, que es el sistema que usa China para hacer su propio SWIFT. Me gustan hasta la misma síntesis de... para hacer las transferencias financieras. Entonces, va a haber un cambio en el mundo si es que continuamos con este bloqueo y vemos quién se alía con quién. Ahora bien, doctor, ¿en qué medida también, y me gustaría preguntarle, considera que el eventual o la eventual colocación en otros mercados de productos de exportación ecuatorianos podrá ayudar también a que el efecto no sea tan fuerte en nuestra economía? Si es que vamos a esa economía de guerra, realmente lo que nos está diciendo es energía y alimentos son la clave. No, es algo que esencialmente podemos entregar, podemos exportar. Si es que se escala esa guerra, si nosotros nos aliamos con el occidente, entonces tenemos otro mercado y ellos seguramente tienen una gran demanda porque quien está mejor preparado para la guerra es la que gana. Entonces, todo lo que nosotros producimos, lo que sea alimentos, es potencialmente excelente para esa transición a economía de guerra, si es que sucede. Ahora bien, doctor, usted hablaba del bolsillo, el bolsillo de las personas y en esto, Naciones Unidas incluso en los últimos días ha mencionado, por ejemplo, este día lunes muy puntualmente, que está preocupada respecto a las consecuencias económicas globales que puede traer el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cuando el mundo, y usted también lo recordaba, aún no se recupera de los efectos del COVID-19. Estaba revisando una declaración de una alta funcionaria, vicesecretaria general de Naciones Unidas, estamos hablando de la segunda bordo del organismo, y dice, estábamos tratando muy fuertemente en recuperarnos de la pandemia y ahora tenemos esta guerra en Ucrania. Todavía no conocemos sus alcances, pero nos retrasará la recuperación mucho más de lo que creíamos. Y el impacto va a ser duro, estoy citando textual, será un impacto fuerte en los bolsillos de la gente. Ese impacto fuerte en los bolsillos de la gente, cuando hablamos del Ecuador, ¿en cuánto tiempo podría comenzar a advertirse, doctor, o cree usted que ya se está sintiendo? Se va a sentir, se va a sentir inmediatamente productos importados. La verdad es que el mundo, la sangre del mundo es el petróleo, se maneja, esa es la energía que utiliza el mundo. Y si esto ya subió, todos los productos manufacturados que nosotros importamos, porque no tenemos mucha industria manufacturera, esto automáticamente se dispara. Entonces, la próxima importación que llegue, cualquier cosa, puede ser hasta un tornillo, eso va a afectar a todas las personas que consumimos fuera de la canesta básica, todo lo que les importa. ¿Cuándo va a durar? Aún no sabemos. Y aunque termine la guerra, estamos hablando de que por lo menos es un año, un año, un poco más. Porque hay que pensar también de vuelta en la pandemia, cuántos países se han recuperado, cómo va a afectar las nuevas variantes de las vacunaciones, vamos a regresar al confinamiento. Entonces, también es un mundo muy incierto, debido a que estamos integrados a nivel global. Si quiere una prueba de la globalización, es justamente la pandemia. Nunca había existido antes una pandemia a nivel global. Siempre se acuerda, era asiático o en el Medio Oriente hubo estas pandemias, pero a nivel global ya ha llegado a todo lado. Y lo estamos sintiendo, ¿no? Claro. Una guerra de dos países afecta a todo el mundo, porque estamos integrados de alguna manera con comercio, finanzas, inversiones con estos países y sus aliados. Ahora, si me permites, Néstor, y doctor, también ya como para finalizar, nos ha comentado que al menos sería un año muy duro el que se va a vivir después de este conflicto bélico. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que podríamos darles a nuestros oyentes en cuanto a economía? Pensando que, bueno, estamos sí en una crisis post-COVID, pero también muchos de nosotros nunca habíamos vivido un tema tan fuerte económicamente. Así es. Claro o no, y el presidente Lazo también lo ha dicho, ¿no? Es priorizar el empleo, aumentar los ingresos. Y de alguna manera, no podemos decir que la gente ahorre. Lo que sí podemos es que tenga un fondo de emergencia para cualquier eventualidad. Pero claro o no, el consumo de uno es el ingreso de otro. Entonces la economía en ese sentido es circular. Y por eso, generalmente, en estos casos, para estimular la economía, el gobierno tiene mucho que ver si es que ellos liberan estos fondos. Por ejemplo, ahorita que tenemos un ingreso más alto, es ponerlo justamente a la infraestructura que se ha dañado en las carreteras. Y seguir continuando. Estamos regresando a las escuelas, pero tenemos escuelas destartaladas. Entonces, esa también es parte de la reactivación económica y parte del desarrollo del país. En lo que es salud también, ¿no? Entonces, es justamente equiparnos mejor para la próxima pandemia o para las próximas emergencias que tengamos, ¿no? La pandemia también ha parado, por ejemplo, muchos tratamientos. Entonces, curar, recuperar a la gente es también una prioridad del gobierno. Y eso todo ayuda a la economía, ¿no? Aumenta los gastos, aumenta a que circule el dinero. Y así nos mantenemos a flote. Y eso solo el gobierno lo puede hacer porque ellos pueden remar contra el ciclo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo en esta mañana. Muchas gracias a las órdenes siempre. Un buen día también para usted. Ha sido Pochun Lee, doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Nanjing. Además, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales.